¿Más que no habla? Aprovecho. Aprovecho para ti también. Qué gusto de verlo de nuevo, compadre. Este virus, compadre, nos ha tenido mucho tiempo alejados. Olvídate de eso, compadre. Tenerlos acá es lo que importa. Juana decía que lo peor del virus ya había pasado. Ahora su compadre no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.